Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo La contadora se convierte en arma El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una cosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychú se carnavaliza Eterno carnaval Comienza Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la ilusión Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Y soy eterno carnavalero De Gualeguaychú para el mundo entero Y soy eterno carnavalero De Gualeguaychú para el mundo entero Y soy eterno carnavalero De Gualeguaychú para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos Aquí comienza otra edición de eterno carnaval Por Máxima Hoy te vas a divertir Ya comienza el duerno carnaval Nueva es que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Eterno carnaval ¡Abre la pasadela, señores! Muy bien, comenzamos otro programa Y les cuento que a partir de ahora Vamos a todos los jueves Dedicárselos íntegramente A aquellos que dejan el corazón La piel El sudor en la pasarela Jueves, Día de Integrantes Así que vamos a meternos ya directamente Con el primero de ellos Vamos a ponerle la presentación Porque la verdad que ella es una Verdadera artista Así que vamos a presentarla como corresponde Roja el tigre mostrando sus garras Salta a la pasarela Arachevín Una pluma y un tambor Entregarse el corazón Es la dueña de mi ciudad Bienvenida a Eterno Carnaval Primera vez, si no me equivoco Natalia Sosa, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Primera vez puede ser? Sí, sí, primera vez Bueno, primera vez con nosotros Pero ¿cuántos años de carnaval, Nati? Nueve años de carnaval Nueve años de carnaval ¿Cómo arrancaste? Y arrancamos en el año 2010 Fuimos a ver un ensayo de Aracheví De la batucada de Aracheví Y bueno, fuimos para la comparsa Y conocimos a Leo Rosviar en ese momento Fuimos con gente que eran Ya conocían el carnaval Iban hace varios años Y bueno, desde ahí empezamos a salir Y no dejamos de salir hasta el momento Bueno, vos estás hablando en todo momento De fuimos, estuvimos, hablamos Sí Porque en realidad vos sos como en la mitad Claro, somos un combo, sí Bueno, presentanos a tu hermana Sí, bueno, con mi hermana Ya desde chicas que bailamos Tenemos en Buenos Aires la escuela de danzas Entonces siempre todo lo hacemos juntas Y bueno, ese año también fuimos juntas Aracheví Y empezamos a salir juntas Salimos como bastoneras El primer año, en el año 2010 Que acompañábamos a Pamela Martínez No me olvido más El nombre de la escuadra Era Yaguáres Y desde ese año empezamos a salir Y después al año siguiente Ella empezó a salir en comisión de batucada Yo seguí saliendo como bastonera Y después en el año 2017 Volvimos a salir las dos juntas En Valé de Batucada El año pasado salimos como bastoneras Y este año nuevamente como bastoneras Pero siempre estamos juntas Con el mismo traje Siempre cerca Y cuál es, a ver Si yo te hago, si te pregunto Porque vos me dijiste Bueno, ese primer año La escuadra de Jaguares Es como que te dejó marcada Pero y tu mejor noche de carnaval ¿Cuál fue? Ay, qué pregunta difícil ¿Por qué? ¿Tenés varias? Tengo muchas Pero creo que la mejor fue el sábado pasado ¿Por qué la mejor el sábado pasado? Porque primero que Bueno, habrás visto el traje que tenemos este año Es la verdad que increíble Es súper imponente Le falta plumas a tu traje Ah, sí, dice No tiene nada de plumas Así que estamos muy contentas El lugar La energía que se vive El hecho de haber ganado los últimos dos años También nos posiciona a diferentes Como integrantes Porque hace que nos unamos cada vez más En Oraya B Lo que tiene la comparsa que caracteriza Es la unión entre los integrantes Que seamos todos Unidos, tirando para el mismo lado Compartiendo esto que amamos hacer Y vivir lo mismo con la gente Que te va acompañando Que te va deseando suerte antes de salir El quedarnos todos al costado Viendo la pasada y la salida de cada uno Hace que cada año uno vaya O sea, que siga eligiendo la comparsa La gente que trabaja para nosotros Porque la verdad es que nosotros Vamos las diez noches de carnaval A ponerle garra y corazón Pero la realidad es que tenemos todo el año Un grupo detrás que está trabajando Para que nosotros podamos lucirnos Así que eso es lindo Y cada año se ve más Y se siente más Porque es el mismo equipo De hace muchos años Y también pasaste por momentos difíciles Sí, siempre, siempre Pero nosotros, a ver, como integrantes A veces nos cuesta entender Que uno también tiene que ser funcional A la comparsa A la ubicación, al traje que designen Y pensar también que las personas Que están decidiendo eso Tienen que pensar en conformar A los trescientos integrantes Y es súper difícil A veces esto también nos pasa A nosotros con la escuela de danza Con los vestuarios Las coreografías y demás Así que uno también tiene que apoyar Si es realmente del club Está el momento que atraviesa cada comparsa Y qué lugar te tocó ocupar a vos En ese momento A ver, y contame alguna anécdota Algo que te haya pasado en la pasarela Digo, porque tantos sábados Tantas noches Tantas emociones Bueno, he visto caídas, por ejemplo ¿Sí? Sí, recuerdo en el 2017 En el ballet de Batucada Una de nuestras amigas Bueno, de siempre En Carnaval, Tati Peruso Que se cayó en un momento Cuando tenía que abrir una puerta Para que pase Agustina Aguimera La pasista Y bueno, esa noche siempre la recordamos Y cada vez que nos juntamos a comer o algo Hablamos y nos seguimos riendo de eso Así que Cosas que pasan Que a lo mejor el público ni se da cuenta Pero nosotras como ya nos conocemos tanto Y nos seguimos divirtiendo Contando esas anécdotas Y decime Esa A ver Por ejemplo La última noche ¿Sí? Viste que Sí Las emocionantes son La primera Bueno, porque estás todo el año esperando No sé yo La adrenalina De todo lo que pasa De todo lo que significa Primera vez En un montón de cosas Y Y la última ¿Sí? Se disfruta Se sufre Las dos cosas Es raro Las dos cosas Más Los últimos años Que se fue dando Que la última noche Se dan los resultados Justo en la última noche Cosa que está buenísimo Porque uno puede Compartir con sus compañeros Y quedarse también Es el doble de nervios Pero también se disfruta el doble Después con los resultados Y además Sí La emoción O por lo menos En mi caso Que ya tengo varios años de carnaval El no saber Si voy a volver a salir Si es mi último año o no Y todas estas cosas Que creo que le pasan Con un montón de integrantes también A ver Y cuando uno dice No sé si voy a A volver a salir ¿Eso por qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? Y capaz por los años Ajá Capaz porque Sí, por ejemplo Si la comparsa gana Es un empujón súper grande Para Para seguir saliendo Que es lo que a nosotros nos gusta Pero también el hecho De venir de lejos Todos los fines de semana El gasto que implica El dejar de lado Capaz Trabajo Y un montón de cosas Que uno lo sigue haciendo Porque realmente Acompaña Apoya La comparsa A la gente Y porque realmente A uno le da satisfacción Pisar el circuito Año tras año Bueno Vos viste Todo el crecimiento Que tuvo En estos nueve años La comparsa ¿No es cierto? Sí Pasaste por toda la Por todo lo que dice La canción de Orgullo La letra de la canción Sí Por eso es que te llegó tanto Claro Sí Por eso hoy te decía Cuando me dijiste Que te diga una canción Que elegía Elegí esa Porque cuando la escuché La primera vez Iba en el colectivo Y me súper emocioné Y con cada integrante Que iba hablando Me iba diciendo lo mismo ¿Viste la parte Que dice esto O lo otro? Sí La verdad es que Cuando nosotras Empezamos En Arayeví Siempre Igualmente Fue una comparsa Que le puso Mucha garra Donde hay Profesionales Excelentes Que fueron creciendo Año a año También con la comparsa Y que hoy por hoy Te da mucha alegría Ver los logros Y lo que consiguieron Como por ejemplo Teba Benedetti Con su trabajo En maquillaje En vestuario La puesta en escena Que logra Con esos trajes Acompañados del maquillaje El mismo Leo Rosviar Cuando yo empecé Leo era encargado De carrozas Y hoy es director Y es uno de los mejores Directores que tiene El carnaval del país Así que Es mucho el crecimiento También de la gente Y lo que tiene Arayeví Siempre digo Es que La gente de Arayeví Es de Arayeví Y los vas a ver Siempre trabajando En Arayeví Y no sé Por ejemplo Aníbal De Spaldares Un montón de gente Y que son gente cercana Hay gente que te habla Desde su lugar O de director O de encargado De carrozas O lo que sea Como que está Arriba de uno Sino que Se ponen a la par De los integrantes Nos escuchan Nos están pendientes De si estamos cómodos O no En la pasarela Nosotras Nosotras por ejemplo Que nos encanta bailar Tienen en cuenta Un montón de cosas Cuando nos eligen Un vestuario Como por ejemplo Que si tenemos Un espaldar grande No sea pesado Para que lo podamos Llevar bien Para que podamos divertirnos Podamos seguir bailando Y eso no lo tiene Cualquier comparsa Y realmente Es mucho pensar En todos los integrantes Porque somos un montón Así que si La canción De ese año Que realmente Lo que logra Alma Carnavalera También año tras año Se va viendo Una mejora Y se ponen En la piel De la integrante Y al tener tantos años También la banda Con Arache B Hace que el sentimiento Sea otro Porque no es que La banda va rotando O va pasando Por otras comparsas Sino que Es de Arache B Y bueno Cuando componen Un tema Realmente Al haber vivido Todo esto Hace tantos años Se siente diferente Y se transmite diferente Y eso es lo que A la gente Del público También le llega Bueno Te voy a meter En un problema ¿Puede ser? Uy Bueno A ver Eh Qué miedo Me das Raúl Y bueno A ver Nombrame Tres Y no más De tres Mejores amigos De Arache B Uy Qué Eh A mi hermano No la cuenta Porque Bueno Sácala Sácala Te va a perdonar Ay Qué Bueno Tati Peruso Sí Eh Marina Medero Ajá Marina Ajá Sí Y Ay no sé Porque hay muchos Hay muchos Que Los conozco Hace poco tiempo Pero La verdad Es que Estuvieron un lugar Muy importante Para mí Con los que hablo Mucho Te puedo nombrar A Walter Anita A las chicas A las chicas Con las que estamos Todos los fines de semana Anita ¿Qué Walter? ¿Qué Walter? ¿Qué Walter? Walter Navarro Ajá Que nosotras lo conocimos En un show Eh De Arache B Uno de los años Que Arache B Nos salió Que fue en 2015 Y él amaba el carnaval Y moría por salir Y nosotros le dijimos Bueno Venite a anotar con nosotros Arache B Se vino con nosotras Y empezó a salir Así que es como que Tuvimos una Digamos Una relación Por ahí Más unida En ese sentido Pero realmente Tengo muchos amigos En Arache B Y no podría O sea Te podría nombrar miles ¿Y qué Anita? ¿Qué Anita? Anita Anita es una de las chicas Que también la conozco Hace poco tiempo Hace dos años Ajá Pero que le pone Toda la garra Se banca Unos trajes Enormes Y le pone una alegría Inmenza Que viene también Desde Buenos Aires Anita Farías Sí Y después La Anita Que bueno La Anita Es un personaje Que está con tos Y nos saca una sonrisa Así que También la buena onda La otra es Anita Swenger Sí Sí Bueno Pero hoy es medio Guarra La Swenger es medio Guarra Ah Es lo más Es lo más Estamos para hacer Pelear a todos Bueno Escuchame Quería que nombre Algunos Sí Sí Ahora Un deseo Para Para este año Que no me digas Que gane Pará Un deseo No vale Que gane Arashibi Porque eso Se sobreentiende Obviamente Siempre vas a querer Que gane Arashibi Otro Aparte Ponle un segundo deseo Si querés Creo que Voy a decir Lo que todos Los integrantes De Arashibi Diría Que es seguir Disfrutando Noche a noche Como lo venimos Haciendo Todos juntos Y seguir Y seguir trabajando Con la misma Garra Y con el mismo Corazón Tanto la gente Que lo hace En la comparsa Como también Los integrantes Que la verdad Que son lo más Y que dan lo mejor Noche a noche Eso Seguir compartiendo Bueno Te mando un beso Grande Me encanta Que puedas Sumarse A esto De La noche De los integrantes Y bueno A ponerle La garra Porque ustedes Son El corazón De la comparsa Y bueno Era un pequeño Mimo Que queríamos hacer Todos Bueno Muchas gracias Raúl Un beso grande Hasta el 8 Bueno Muy bien Esta fue La primera integrante En este caso De la comparsa Arayeví Hablamos con Naty Sosa Manda saludos El amigo Walter Daniel Navarro Que está firme Siempre Él no se pierde Un solo programa Anda también Por acá Anita Farías Que me decía No te olvides De mandarme Mensajito A Josefina Camilo Bueno Todos los que nos siguen A través de Máxima Online A Francisco Seva Ya le va a tocar El turno A su comparsa Vamos a tener Están pautadas Notas con Integrantes De todas las comparsas Así que Van a Van a poder hacer Un saludo Para Manuela González También Que Nos Nos está Escuchando Naty Amiga Sos una gran persona Que orgullo Escucharte Te quiero mucho Vamos Arayeví Dice Anita Inés Era Anita Faría Saludo para Adriana Pérez Otra fanática Que no se pierde El programa Matías Moreno A Sergio Aranda A mi amigo También El hombre De Marimarí Pero Ya nos vamos A A meter En En el momento De otra comparsa A presentarlo Como corresponde Aúlla el lobo En la noche De Iwani Huaychú Viene Camar De Iwani Huaychú Viene Hoppa Muy bien, con esta canción de una comparsa ganadora Ahora le vamos a pedir que nos diga bien de qué se trata Le damos la bienvenida a un integrante de Camar Bienvenido, Gustavo Quiroga, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Bien, escuchando el programa Nosotros muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, acá en Quilm Escuchando el programa como todos los días También estamos acá, yo vivo, no sé saber si te conté Vivo a un par de cuadras de la ribera de Quilm También estamos con su destaba Y tenemos acá el lago acá en la puerta Así que, pero estamos bien, estamos bien Escuchando el programa como siempre, siempre así Bueno, viste que el carnaval tiene eso como que Digamos, la verdad que hay problemas por todos lados Y es como que la gente viene a buscar también un desahogo Un alegrarse y dejar por un rato, aunque sea Todos los líos que hay por todos lados Y meterse en el mundo del carnaval ¿No te parece? Sí, es verdad, la verdad que nosotros Trabajamos con mi esposa por el año Y bueno, salimos en la comparsa Cuando nos sale en Goleguechú Salvamos de viaje Cuando sale en Goleguechú Bueno, cumplimos siempre Y bueno, es nuestro cable a tierra Como decimos siempre con mi esposa Y bueno, con los chicos de la comparsa Que siempre compartimos la previa Bueno, y contame cómo llegaste a bailar en Camar Bueno, yo arranqué en el 2009, 23 de febrero Justo era un fin de semana de carnaval Y ese día era mi cumpleaños Y bueno, ahí trabaja mi tía Laura Que es maquilladora Y mi tía Malteca Y íbamos de vacaciones a Goleguechú Yo hace 30 años estoy lleno de Goleguechú Porque tengo familia ahí Y bueno, íbamos fin de semana a Goleguechú Y bueno, no salió en nada Pero era una sorpresa que me traían a mí Para que yo salga en la comparsa Yo, la verdad, era una... ¿Vos, pero qué? ¿Así de repente te metieron? ¿O vos ya bailabas allá en Quilmes En alguna comparsa? ¿O en algún grupo? No sé No, 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 no Acá en Quilmes no Y acá hay murgas Pero no, no, nunca Nunca se me dio por salir Y nosotros siempre íbamos a Goleguechú De público, de espectador Y nosotros... Para mí se me hacía tan lejos Llegar a bailar en una comparsa La veía tan hermosa, tan linda Y tan difícil de llegar para nosotros Después de grande se nos dio de salir Y bueno, era un regalo que me hizo mi tía Justo estaba Marcela Faiad en Camar Y bueno, hablaron para ponerse de acuerdo Para hacerme ese regalo Para salir en carroza de músico En 2009, Shangri-La Y bueno, ahí me tomé el gustito Y bueno, salí en 2011 Entrando al Carnaval Y ahí en adelante Así que este año Justo el sábado 23 de febrero Con mi cumpleaños Y ahí va a ser el año que salgo en Camar Así que entonces El sábado en febrero ¿Vas a cumplir cuántos años? El 23 de febrero Cumplo 48 años Y 10 años en Camar 10 años bailando en Camar Has pasado por... Y por qué cuando te preguntamos Algún recuerdo musical ¿Por qué elegiste el 2013? 2013, bueno Porque quedamos en la historia Bueno, yo quedé orgulloso De quedar en la historia de Camar Salir campeón es mi campeona Y bueno, te podés imaginar, ¿no? Yo pienso que Como dijo la chica anterior Nosotros tenemos un esfuerzo grande Para ir y estar año a año A ver si nos tienen en cuenta O si quedamos en una comparsa Bueno, para mí, bueno Es un orgullo Haber salido campeón Y subcampeón en Camar Y por eso elegí esos dos años Porque fue una especial para mí Para mi esposa Y bueno Te cuento que mis hijos Salieron de Aguatero También en Camar Y bueno Estaban rechachos también ¿Y cuál fue el traje Ahí en el 2013? 2013 En Pangó Yo iba en Carrosa En una carroza Que llevaba una cara De un negrito Arriba Habíamos tío De naranja y negro Bien arriba Casi no lo veíamos Yo iba con Leo Reinaudo Y con el Conejo Bordón Los tres llevábamos En una carroza ¿Semejantes personajes? Sí Decime ¿Qué es lo mejor Que tiene Camar? La alegría El compañerismo La verdad que Nosotros estamos Haciendo Todo el esfuerzo Para ir para los fines de semana Porque no queremos Perdernos Ni un momento De Camar Porque nosotros Llegamos mañana A las nueve de la noche Más o menos A Camar Y ya A Guayabachú Y ahí nos vamos Al Galpón A ver si hay que De una mano Nos quedamos Toda una mañana Como la semana pasada Trabajando Y bueno El sábado arrancamos temprano Porque como te digo yo Nos toca a la tierra Y bueno La gente que viene divertida Muchos chicos de Buenos Aires Muchos chicos de otras provincias De Guayabachú También que Que nos hicimos amigos La verdad que Que estamos Estamos entre familia Y nos sentimos re cómodos Eh Y si yo te Te digo Tu mejor recuerdo Sacá el del 2013 Que el campeonato A ver Sacá ese El segundo mejor recuerdo Ponele El mejor recuerdo Muchos me parece Para elegir Te estoy poniendo En un aprieto Porque hay Muchos me parece Si hay muchos Muchos Si si Bueno En el 2014 El momo fue hermoso Es el carnaval Después también El último La leyenda También fue re lindo La verdad que Recuerdo espectacular Y bueno Que ya compañeros Que ya uno no viene Por el siguiente motivo Bueno Van dejando amigos En todas las ediciones Porque siempre hay Chicos nuevos Chicas nuevas Bueno Y ya lo que arrancaste Ya mucho no viene Eh Que es este Laura Silva Para Para la comparsa Así se pone Orgullosa Laurita Sí Laura Silva La verdad que es una genia Siempre Estamos hablando Con ella Cuando Hay una fiesta De carnaval O una fiesta De comparsa O O está en un viaje Algo Siempre está Cuenta con nosotros Nos llaman Siempre nos dicen Que Que nos proponen Para ir los viajes Y la verdad que Que viene a ser La mamá de la comparsa Porque siempre están Todos Eh Todo lo que necesitamos A ella le comentamos Si nos pasa O si nos pasa algo O Necesitamos algo Siempre está ella Después de todo Así que Laura Laura Silva Es todo para Los integrantes Porque la verdad que Siempre está Eh En todo metida ¿Y manteca? Oh Manteca Un genio Un genio Un señor La verdad que No es porque sea mi tío Pero Eh Como todos Los integrantes Yo los veo a todos Que cariñosamente Lo abrazan Eh La verdad que Es el prepán servicial Siempre A la Suscribirme todo Eh Ahí de Tanto como los integrantes Como la gente De la comparsa Eh Siempre Siempre está Está firme Y bueno Siempre Es como Le digo yo A ellos dos Eh Somos Son nuestras compinches Porque estamos En los que nos gusta Eh ¿Cómo es un día A ver si Este Vos Vos Trabajás de lunes a viernes Allá En Quilmes Sí Trabajo en la municipalidad de Quilmes Acá te cuento que hay un par de chicos acá de Quilmes Que uno sale En Marimarín Que trabaja en la municipalidad de Quilmes Ajá Y también hay muchachos acá de Quilmes que están en Camarra también Que se llama Ariel Acá justo nos tuvimos contactado hablando ¿Y cómo? ¿Y suelen organizarse? Digamos para decir Bueno viajamos los tres Compartimos gastos Viste que esta es una época Eh Complicado Sí Yo tengo el auto Pero bueno El auto Pasó a la que viene Lo voy a tener Pero Arreglamos con Leo Renaudo Leo Renaudo Mañana casualmente En todos los viernes Nos levanta en Zárate Porque él vive en Campana Así que nosotros tenemos que ir hasta once Tenemos dos horitas de viaje Y dos horitas de once a Zárate Y ahí Leo nos levanta a mi esposa y a mi hijo Y compartimos gastos Están con el guayú Así que a la hora es Leo Que nos da una mano Nos está salvando Eh Y Y suelen Viste que a veces pasa que alguien dice No yo no puedo viajar Que se yo Porque por X motivo Eh Y qué pasa ahí Bueno si es por el tema plata Como estábamos hablando recién Eh Te bancan Te bancan Yo tengo bueno Como te conté No pero ponele que te dice No sé Mira justo No sé No puedo ir Porque me pasó algo Porque Se me doblé la pierna Y no puedo Ah Por un motivo Que voy a decir Claro Eh ¿Se acepta a alguien que no conoces? ¿Para traerlo? ¿Dónde vos? Claro ¿Y me trae a la comparsa? Sí Sí Porque Como te contaba recién Tenemos el grupo en el Caibú De todos los chicos que viajan Para Guanaju De todas las comparsa Ajá Y la mayoría son de Buenos Aires Entonces Todos los chicos que tienen autos Salen de tal lado Además tengo muchos chicos De acá de La Plata Que lo tengo Sebastián Pellegrini Y con la Galicia Volpi Bueno Ellos comparten gastos Con unos autos Y bueno Te puedes imaginar Que van chicos Que no conocemos Y otros comparsan ¿Entendés? Así que se comparten gastos Con chicos De otros comparsan ¿Verdad? Eso me quería decir Sí 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 Bueno Y además ¿Cuántos? Y con el Por ejemplo Con el caso del alojamiento ¿Cómo se arreglan? Porque también Es un Es un gasto Claro Claro Bueno Como te digo Yo tengo los tíos Que bueno Estamos en la casa De ellos Que es como nuestra casa Comemos Lo que comemos En casa Hasta ahora Yo no salí de vacaciones Vamos y venimos Vamos el viernes Y comimos el domingo Yo salí de vacaciones El 11 de febrero Y ya me quedaron Con el huachú Pero bueno Por suerte Tenemos la suerte Nosotros Que tenemos El alojamiento Bueno De los tíos Que tienen casa Tienen casa grande Y bueno Y paramos en la casa de ellos Bueno Estamos los mismos Repartimos los gastos En la casa Así que ¿Y qué te parece La música de este año? Porque también La elegiste vos Como Para que Para que te la pongan De fondo Digamos ¿Cuál de los temas Es el que te gusta más? ¿Y por qué? La verdad que me gusta El tema Completamente Los dos temas Estamos lindos Estamos lindos Porque es algo diferente Que me parece que Camar Los temas esos Casi nunca Muy pocas veces Lo hizo Claro Mucha zamba Mucha zamba Y la verdad que Que las coreos Bueno Al fin de semana Lo que pasó Bueno Con la comparsa No se pudo decir Pero Tiene cosas lindas Camar La verdad que Se viene con todo Las chicas También Bien enseñadas Bien Practican bien Con Dayana Y bueno Se ve linda Se ve linda Aparte la música Pegadiza Para nosotros El tema es conocerlo Viste Como siempre pasa lo mismo Hay que conocer el tema Y bueno Se ve pegadiza Es algo diferente Es algo diferente A ver Que A ver le pedimos A nuestro operador A mi De los temas Del año Este Del año 2019 Que son Como decimos Un estilo Por ahí Que Hace mucho Que Camar No lo tenía El que me gusta Es el que dice El que es un poquito Más lento El que dice El que es Gente de Camar Así que Se llama A ver Como es A ver Mira A ver Ahí va Ahí va a empezar a sonar Espera Espera Un segundito Un segundito Sí El que es más lento El otro El que es más lento Espera Espera Es Escucha Y Movedito Y Movedito 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 Píntame la cara Y me transformo En tu carnaval Siento la alegría En la pasarela Dejando todo atrás Tus dos Mi vida Yo digo El alma Por vos Amar Quiero ver Bailar Que el que me Camar Zamba De mi pueblo Que no alberá Mi bandera azul y negra Que no quiero llevar A salir del fuego Que carnaval Quiero ver bailar Que el que me Camar Zamba De mi pueblo Que no alberá Mi bandera azul y negra Que no quiero llevar A salir del fuego Que carnaval Está bueno ese tema, ¿no? Sí, está bueno Está bueno Zambita Me dicen Zambita Con los chicos Porque hacen coreo Entonces el coreógrafo dice Bueno, vamos Zambita Y Zambita Porque van Zambando despacito Y está re bueno Está re bueno Porque de eso empieza Con todo La adrenalina Pero está re linda esa parte Está muy buena Bueno Te pido un deseo Que no sea Que gane Camar Que eso es obvio Digamos Obviamente Vas a querer Bueno, mi deseo es que Bueno, que sea un Un carnaval feliz Que todos los integrantes Disfruten De estas nueve noches Que quedan Bueno, que salga todo Todo bien Ya Lo que pasó El sábado pasado Con todas las compartas Cada partida Este sábado Esperemos que salga todo bien Para que Que la gente Del público Que viene tan lejos Disfrute Y bueno Son plazas que pueden pasar Pero bueno Decido todo lo mejor Que este carnaval Sea Sea lo mejor Para todos Bueno, muchas gracias Por animarte A hablar con nosotros Y Toda la suerte Que salga Bien del lado De ustedes Bueno, lógicamente Sabes que esto es una competencia Una sola Es la que va a ganar Pero Por ahora No pensemos en eso Falta mucho Hay que Disfrutar Esperamos todo el año Estas diez noches Así que Está bueno Poder vivirlas Sí, sí, es verdad Falta mucho todavía Hay que disfrutar Todo esto Quedan nueve noches Así que bueno Hay que disfrutar El circuito Este sábado Y todos los sábados Hasta la última noche Y bueno A ver qué pasa ¿Querés mandarle saludo a alguien? Sí, sí Quería mandar un saludo Bueno, Raúl Gracias por llamarme Por tenerme en cuenta Y bueno A la gente de Camar Que seguramente Están trabajando A full en el sitio En el taller En las carrozas Claro A mi tía Laura Mi tía Manteca A Mauro Basaltuma Que me está escuchando Al Edito Renaudo Al Conejo Y bueno A toda la gente de Camar Que me está escuchando Y bueno A toda la gente del carnaval Gracias Y bueno Si Dios quiere Ya mañana viajamos A Gualeguachú Y nos estaremos viendo Sábado Ni hablar Bueno y ya Te hacemos la invitación Vos que sos carnavalero Hay un lugar En Gualeguachú Que es ideal Para el carnavalero Ciudad de Samba Porque ahí Nos juntamos todos Buena música Muy buenos precios En bebida Y en comida Así que Un lindo lugar Siempre hay música De carnaval Buenos videos de fondo Así que Te los recomiendo Ahí por Es de mi amigo Juan Carlos Álvarez Juan Carlos Álvarez Ahí está Junto a Alejandra Y siempre hay Números en vivo Es un lugar A ver Es todo lo que Queremos nosotros Como carnavaleros Así que Estás invitado Bueno Gracias Raúl Muchas gracias Y bueno Te mando el abrazo Grande Y si nos pides Nos vemos estos días Nos vemos otro día Un beso a todos Hasta pronto Chao Gracias Raúl Chao Bueno Este era Este era Gustavo Quiroga Uno de los integrantes De Camar Si tienen alguna historia Para contar Todos los días jueves Vamos a ir sumando Integrantes Pueden enviar Un mensajito Ahí dentro del grupo Por los contactos Bueno Ustedes ya saben Cómo Cómo mantenernos En contacto Vamos a ir Agregando Vamos a ir Cada sábado Cada jueves Tratando de tener Dos o tres Dos integrantes No creo que nos den Para más tiempo De cada comparsa Como para que puedan Contarnos un ratito De su historia Bueno Saludos a Mauro Basaldúa Saludos a todos Que hacen el carnaval Del país Especialmente a Camar 2019 Pandemia Un virus Llamado Camar Sole Silva dice Un saludo a Gustavo Qué buen año El 2013 Quién habrá sido La reina De esa comparsa A ver Quién habrá sido La reina De esa comparsa Un saludo también Para Pedrito Serrano Que nos está Escuchando Por allí A Susana Sigliuti También Al Conejo Luis A Dilan Ferreira Cristina Garra Ya tenemos A nuestro Próximo Invitado Vamos a presentarlo Como corresponde Porque ellos son La sangre Del carnaval De cada una De las comparsas El gallo Anuncia el comienzo De una nueva jornada Se presenta Marín 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 Lo trajo ahora Marín Me lo trajo ahora Marín Marín Lo trajo ahora Marín ¡Beso! ¡Vamos! Venga, bailemos En zamba Cantemos Marín Marín La gente que da alegría Está aquí En carnavalas Llegamos Los tracos ahora Marín, Marín 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 Me da no sé qué interrumpir esta canción que tanto nos gusta a los carnavaleros más una versión original del 81 la voz de Dito Alcese bueno algo que mueve mueve todos los sentimientos pero bueno es el tema que eligió él bienvenido William Meneiro ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Muy bien Gracias Bueno, nosotros muy bien contanos a ver vos ¿Dónde estás en este momento? Yo estoy en Buenos Aires acá en Lanús donde vivo ante todo si me permitís te quisieras dar las buenas noches a vos a toda tu audiencia a los carnavaleros y especialmente a mi gente querida de Marín, Marín ¿A qué te dedicas Willy? Willy Yo ahora trabajo por cuenta propia hago pines remeras hago tampografía todo ese tipo de cosas ¿Y cómo se te ocurrió cómo te se te metió en la cabeza esto de bailar en una comparsa? Bueno es un poco largo pero yo ya de chiquito acá en Buenos Aires existían los corzos y veía salir a mis amigos grandes ya vestidos de romano y me encantaba que se tenían el pelo esas ropas esos cascos cuando pero yo no podía salir porque era nada más para los chicos grandes que tenían 18 años cuando me llegaron a mí los 18 años cambiaron los tiempos desaparecieron los corzos se acabó la colimba o sea me tocó la colimba se acabó todo eso y bueno este yo después mi hermana se casa con un huelgochense Mario Pietra Fresa me lleva unos años de vacaciones allá justamente en la casa quedaban Gervasio Méndez y Duelio Julado ahí a una cuadra del club y usted va de Castilla exactamente y el tío de él me lleva me empieza a llevar a Central y me hace hincha de Central yo después vuelvo acá a Buenos Aires pasa el tiempo si tiene familia ¿de qué año estamos hablando más o menos? el año que yo iba allá yo era 73 74 75 tendría 15 16 17 años era un club chiquito digamos bueno chiquito más o menos pero era un club grande de Gualeguachú pero chico para digamos en comparación vos venías de Buenos Aires sí sí yo iba ahí porque me llegaba el tío de él el tío de mi cuñado este y él me metió a Central en el cuerpo en la sangre viste y después este bueno vine acá hice mi vida ya por trabajo si después familias no me dio el tiempo hasta que me quedé de trabajo y empecé a trabajar con cuenta propia y ahí tuve el tiempo y dije bueno voy ahí porque a mí todos los años mi cuñado que iba todos los años me informaba en el 81 me dijo no sabés la comparsa que armó Central y venía y me decía otro año y salió campeón Central y no sabés qué lindo y a mí me empezó a agarrar la picazón la picazón entonces cuando tuve tiempo y pude disponer de tiempo quise ir y fui a Central y la verdad me recibieron como si fuese de ahí de toda la vida y a ver viste que eso es como que fue una pasión que fue creciendo en toda la ciudad era arrancó como tranquilo de a poquito chiquito pero y fue tomando brillo ¿no es cierto? sí, sí así tal cual lo decís vos bueno y ese primer a ver si yo te digo cerrar los ojos tu primer recuerdo es de ese año 81 mi primer recuerdo de saber desistir la comparsa de ir allá es otra cosa mi primer recuerdo es del año 81 cuando vino mi cuñado a Buenos Aires a decirme no sabés la comparsa que armó Central pero tu primer recuerdo de la comparsa es del año 81 del año 81 ¿qué te acordás de algún personaje de la apertura de la banda y yo me acuerdo por las cosas que me contaba él en ese momento no había internet no había nada costaba mucho hasta el tema de fotografía video ni hablar exactamente me contaba no sabés qué traje no sabés las carrozas no sabés y mi emoción iba creyendo año a año bueno y ahora cómo te fuiste incorporando para salir como integrante digo cómo llegaste a ser integrante y mira yo a partir de que te digo de tener tiempo dije yo me voy a ir a dar el gusto lo fui a ver en el 2011 como espectador y como hincha lo fui también a ver en el 2012 en el 2013 ingresé a la previa del club después ya en el 2015 estaba ahí sentado iba siempre a alentarlos y en un momento me dijeron vení que vas a salir no sabés no sabés mi corazón pero pará vení que vamos a salir alguien te había invitado ya ya habías dicho che si queda algún trajecito ténganme en cuenta o cómo fue no yo fui ahí el 2013 y entré ahí a central este a la previa y empecé a conocer gente y después iba para alentarlos o sea para verlos era mi locura tan solo verlos este hasta que ya te digo estaba ahí iba el club iba el club me fueron conociendo me fueron conociendo me fueron conociendo y un día me vieron ahí sentado y me dijeron vení que vos vas a salir o sea que no fue que no fuiste vos digamos que pediste sino viene ellos directamente te lo ofrecieron creo que lo ofrecieron de tanta de veros de verme tan apasionado si este loco que está acá que trae estas banderas que nos alienta que nos sigue así fue realmente nunca pensé que yo eso eso se iba a dar pero viste que dicen que el patio de central es mágico claro y que ahí si vos pedís si vos pedís con ganas los sueños se cumplen vos yo te puedo asegurar que sí que se cumplen Raúl bueno y a ver tu mejor recuerdo de carnaval cuál es y yo creo que el mejor fue ese el día que me dijeron me invitaron por primera vez porque salí en la comparsa como invitado fue ese y ahora este año haber salido y que esté toda mi familia ahí viéndome eso me llenó el corazón y qué significa para vos central o marí marí mejor dicho marí 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 es pasión es amor como dice la canción yo voy a ir me muero de amor es felicidad es alegría es magia central y marí marí son mi segundo hogar y mi segunda familia Raúl tu segundo hogar y tu segunda familia si Raúl yo te puedo asegurar que en mi vida me han pasado cosas hermosas lo primero fue casarme después tener mis hijas mis nietas y después haber salido en esa gran comparsa Raúl lo más hermoso que me pasó en la vida y si yo te dijera que mañana no podés salir en la comparsa estaría muy triste pero seguramente sería por alguna razón y si hay que darle lugar a alguien que o lo va a hacer mejor o lo va a cumplir mejor y es por el bien de la comparsa saldría sin ningún problema Raúl la comparsa está por arriba de todo la comparsa para mí sí está por arriba de todo es lo principal los integrantes son muy muy importantes pero si a mí me lo piden y es por el bien de la comparsa ni que hablar Raúl bueno te manda muchos saludos Nacho Bustelo que dice que Nachito querido que mande saludos al grupo de Whatsapp dice sí sí al grupo de Whatsapp ¿qué es el grupo de Whatsapp? ¿de quiénes están? sí Nachito y Nachito Bustelo ese que dijo este Juanchu Fernández y Carlito Zapranadora Carnaval son unos genios terrible grupo ¿se juntan para hacer asado esas cosas o no? estamos intentando lo que pasa que somos medio distanciados yo soy de Buenos Aires Carlito de Mar del Plata Nachito vive en Gualeguaychú y es de Campana Nacho es el anfitrión pero capaz que es medio vagoneta ¿no? le cuesta le cuesta le cuesta Nachito un saludo para Nacho alguien que te manda muchos saludos también es Pedrito Serrano oh Pedro Pedro mira yo si no quiero dar nombres porque viste siempre te olvidas de alguien pero Pedrito para mí es inolvidable porque es de esas personas que a mí me abrieron los brazos cuando llegué como si fuese del club como siempre Pedro Serrano Estefanía Ríos en ese 2013 que te hablo Damian Cuenca que se yo hubo mucha gente que me trató como si me conocían de años son grandes personas y si yo te digo a ver saquemos el tema de que la comparsa sea campeona ese deseo es lógico pero un segundo deseo que tengas para la comparsa para el carnaval para tu grupo de amigos cual sería que sigan que sigan siempre así que sigan brindando ese espectáculo que dan año a año que nunca pierdan esa esencia que que nos pusieron viene al tema de este año esos históricos que nos marcaron el camino que hay que dar un espectáculo para toda la gente que nos viene a ver para que el carnaval se haga más grande más lindo el carnaval tiene que ser espectacular lo único que les deseo que sigan sigan con esa fuerza con esa garra con esa pasión que le pone les deseo lo mejor al club y a la comparsa bueno y si yo te digo que recuerdes alguno de tus amigos aparte de Nachito ahí del grupo ese de Whatsapp uff por eso te iba a decir me te puedo decir este por ejemplo yo tendría que agradecer mucho este año de ser este integrante tanto a Daniel a Garvino como a Adrián y después te tendría que nombrar al Chino Los Santos que se yo Evi Reynorquín Corina Rivas este Joaquín Larrivé Tony Parma Munchi Moreno Damián Cáceres Agustina Chudía Agustina Norsi son son todos te diría que mis ídolos tus ídolos si si ellos están mucho tiempo antes que yo yo los vi de afuera bueno me encantó poder conocer tu historia sos un muy buen integrante de Mar y María alguien solidario y alguien que siempre está dispuesto para lo que lo que necesita así te definieron algunos de tus compañeros te agradezco mucho es demasiado para mí pero te lo agradezco de corazón y para lo que quieras y cuando quieras estoy a tu disposición bueno te mando un saludo grande Willy y bueno nos veremos este sábado si seguramente yo le quiero mandar un saludo a todos los carnavaleros de todas las comparsas que este año se ha hecho un espectáculo espectacular es impresionante lo que he visto muy lindo y especialmente a a esa gente roja y negra que la amo un abrazo un abrazo grande y muchas gracias a Raúl hasta pronto hasta pronto chao chao hoy quisiera explicar esta historia de amor pero como se explica esta loca pasión si cada vez que tarareo tu canción se me acelera de repente el corazón y hoy la vida me ofrece volver a vivir el momento soñado en que fui tan feliz como puedes negar que me muero de amor y yo te vi te vi en 25 y un pisa yo te vi yo te vi gritando el mundo bueno terminamos la primera ronda entonces ya nos comunicamos con Nati Sosa de Arayeví con Gustavo Quiroga de Camar y con Willy Ameneiros de Marimarí vamos por la segunda parte porque tenemos más integrantes de cada una de las comparsas me encanta poder hacer esta sección porque es algo diferente muchas veces los integrantes no tienen voz no son muy son desconocidos más que o son conocidos más que nada para el grupo íntimo pero no para la mayoría de la gente así que me pareció una buena idea esta de poder hacer que estén contando un poquito de su historia saludos para Nati Cristaldo para Cecilia Dotti para Norberto Caviglia crack amigo dice muy merecido William dice Cecilia Dotti y Nati Cristaldo que grande William Eneiros bueno ya presentamos al próximo integrante roja el tigre mostrando sus garras salta a la pasarela Arachemí abran la pasarela señores abran la pasarela porque llegó el 2018 y vamos a pisar más fuerte que nunca el consódromo con la misma pasión de siempre pero con más ganas que nunca entra y demuestra a la Shari este amor muy bien bienvenido a eterno carnaval Luciano Gasparini ¿cómo estás? ¿qué tal Raúl? buenas noches muy bien bueno muy bien nosotros contentos que podemos hablar primera vez me parece al aire ¿no? sí así es la primera vez bueno a ver contame ¿cómo llegaste vos en este caso al comparsa Arachemí? a ver a Arachemí llegué en el 2017 fue mi primer año me anoté en el 2016 te cuento un poquito yo salí una primera noche como suplente en papelitos gracias a un amigo que me insistió que sabía que yo siempre tuve muchas ganas de salir en el carnaval ajá y bueno salí suplente quedé como quien dice muy manija con el carnaval y me anoté en el 2016 para el 2017 y quedé como integrante titular y bueno acá estamos tercer año consecutivo bueno ¿y vos de dónde sos? soy de Buenos Aires vivo en Buenos Aires pero con mi mamá y toda la familia de mi mamá de allá de Guayaguaychú mis padres viven en Pueblo Belgrano actualmente así que tengo tengo raíces de Guayaguaychú yo siempre digo que soy mitad y mitad mitad y mitad claro sí seguro y y cómo y a qué te dedicas normalmente o sea sacamos carnaval soy así ellos el contador trabajo en una empresa como como responsable de administración así que ahí de lunes a viernes en oficina y los fines de semana de verano nos ponemos las plumas de lunes a viernes en una oficina a ver tus compañeros de la oficina ¿saben que vos sos carnavalero? sí lo saben y de hecho a partir de que lo hablé lo dije muchos fueron fueron comentando y diciendo que tienen ex novios novias actuales que que salen o salieron en el carnaval así que sí lo compartimos las charlas del almuerzo son son de carnaval también bueno me imagino que al tener esa esa pata carnavalera eh del lado familiar digamos este es como que ya de chico habrás escuchado hablar del carnaval sí a ver mirá yo te cuento de hecho estos días subí una foto que me sacaron desfilando con mis padres que estaban ahí en la segunda fila como todas las primeras noches que yo siempre digo yo nací en el mes de diciembre el 23 de diciembre fue mi cumpleaños y el carnaval siguiente que si en ese entonces calculo que debe haber sido un febrero aproximadamente en el año 83 ya estaba en brazos eh viendo el carnaval y de ahí todos los años o sea eh yo desde que tengo gusto razón fui espectador del carnaval eh un 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 espectador apasionado eh siempre tuve muchas ganas de salir no me animaba esas cosas de que quizás uno eh vergüenza o o vayas a ver uno que no 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 salía y bueno me decidí y la verdad que digo es un viaje de ida y digo hasta me van a sacar con las patas para adelante del corzo de gramos es así bueno y tu mejor noche carnaval ¿cuál fue? digo en estos tres años eh a ver si te tengo que decir te tendría que decir dos que sería a ver una indudablemente fue mi primer noche del 2017 como integrante titular porque ahí encima el el nombre de la comparsa que fue sueño de una noche de carnaval yo sinceramente estaba cumpliendo un sueño entonces digo que esa primera noche creo que no me lo olvido más eh y una segunda para 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 y como fue esa noche o sea a ver fue cuando te confirmaron que ibas a ser titular en septiembre me acuerdo que fue en septiembre del 2016 me llegó el mail de que al otro día me tenía fue un viernes que al otro día tenía que ir a probarme el traje y ahí para a quién se lo contaste eh ese justamente esos días esos días estaban mis mis viejos acá en casa y mi mamá ese día me había preguntado a la mañana si no tenías novedad de la comparsa y cuando a las horas me llega el mail automáticamente le mandé un whatsapp y digo ¿sabés qué? le dije no mañana me tengo que ir a probar el traje así que ellos fueron los primeros y después obviamente amigos a mis hermanos lo empecé a a hacer de público con todos bueno y ese primer momento a ser viajaste a Goleguechu al otro día eh si y cómo fue entrar viste que en esa época no hay mucha gente en los talleres eh digamos las puertas están cerradas tienen que tocar timbre para que te abran así es si no llegué llegué ahí a los talleres de la comparsa en tres abiertos me acuerdo que estaban los chicos de la batucada también abajo les pregunté a ellos eh que era lo que donde sepan subí al taller de arriba y bueno estaba había un par de chicos más que ahí conocí a a Francisco Franchini también en ese momento eh y bueno nada me llamó Leo para pasar a probarme el traje y estaba Fernanda estaba Nati y bueno ahí así así fue mi primer contacto con la gente de ahora ¿y ahí te da miedo por ejemplo a ver de de que de que te digan mirá no el traje este no es para vos eh no no la verdad que me daba cierto miedo me daba cierto miedo el traje que me podía llegar a tocar es lógico es más la primera vez pero en ese año salimos yo salí en la escuadra de los bañosos una excelente escuadra que la voy a guardar creo que todos los que salimos en esa escuadra la vamos a guardar en el recuerdo porque fue de de un gran compañerismo y hicimos mucha amistad entre entre muchos de los integrantes escuadra y bueno me tocó ese traje y la verdad que que quedé contento la verdad que me gustó y y quedé volví y volví feliz a Buenos Aires con el que se me había cumplido la la oportunidad de salir en el carnaval eh bueno y tú a ver contame alguna anécdota algo que te haya pasado que vos digas justo algo que sea más o menos primero que se pueda contar en la radio y que sea más o menos divertido algo que te haya pasado que te haya sucedido a ver creo que a ver creo que una de las mejores anécdotas que que muchos compartimos fue el año en el 2017 el día de la lluvia la lluvia copiosa que creo que es en donde esas noches donde el integrante por ahí se relaja un poco y puede salir más a divertirse esa fue fue una una linda noche en la que compartimos todos y después a ver todas yo creo que todas las noches son especiales todas las noches tienen algo en particular las últimas noches se te mezcla la emoción de que de que termina la la ansiedad por escuchar los resultados yo la verdad soy un dichoso porque ven un listo o sea dos carnavales dos ganados o sea que no me puedo quejar pensé que yo iba a salir un solo año y dije bueno salgo en el 2017 y no acá estoy y vamos a seguir saliendo muchos años más así que creo que no por anécdotas tenés muchas y son todas yo creo que cada noche tiene tiene lo suyo el año pasado por ejemplo que comparto ya van estos tres años seguidos vengo compartiendo escuadra y compañero con Iván y Sarmiento que se convirtió en uno de mis mejores amigos gracias al carnaval y todas las noches pensando en en poses para sacarnos fotos y hacemos nada inventamos unas miniscorios entre nosotros creo que todas las noches tienen algo no hay una o una anécdota puntual que sobresalga en mi caso que se salga más que otra ¿y tus mejores amigos sacando bueno los que ya nombraste? a ver te los tengo que volver a nombrar porque la verdad que con Francisco y con Iván hicimos muy buena amistad yo de hecho por ejemplo a Gualegualchú yo viajo durante el año y viajo todo el tiempo es más son más los fines de semana que estoy allá en Gualegualchú que acá en Buenos Aires y con Iván hicimos donde estaba salimos así que ellos dos son claramente los dos mejores amigos que me dio el carnaval y eso es una muestra que el carnaval yo lo que explico lo que explico acá en Buenos Aires el carnaval trasciende lo que es ponerse un traje maquillarte y desfilar 500 metros es mucho más que eso y después si te tengo que dar bueno un tercero es muy difícil porque ya después de tres años conozco hice amistad con varias personas pero que se yo Sonia por ejemplo es una persona que a mí me recibió muy bien el primer año yo no conocía a nadie y la verdad que es una persona que es un referente podría decirte dentro de lo que es para mí la comparsa y todos la verdad que se formó un grupo muy lindo de gente que compartimos muchísimas cosas bueno me encantó poder escuchar y transmitir tu historia te deseo todo lo mejor para lo que queda y que sigan manteniendo esa pasión por el carnaval si la verdad que yo siempre yo sabía si lo puedo decir porque lo decía sabía la teoría de tanto soy un espectador me faltaba ponerlo en práctica y creo que la verdad que es dichoso estar en Arayín por la calidad humana que hay Nati yo la escuché anteriormente que estuvo Nati y yo estaba hablando y la verdad que comparto mucho lo que dijo es un clima muy lindo y que logran que los integrantes tengamos sentido de pertenencia la verdad que el compromiso que tenemos los integrantes para con la comparsa con el trabajo que se hace se nota yo creo que se nota noche a noche y y la verdad que que bueno aprovecho para mandarle saludos a todos que creo que están todos ahí escuchando y en el grupo de whatsapp que que debe estar estallando y bueno a mis amigos como ya te dije a Iván y a Francisco que que son grandes amigos un abrazo y nos vemos bueno muchas gracias Raúl hasta pronto muy bien este era Luciano Gasparini otro de los integrantes de la comparsa Mari Mari que lindo esto de poder ir contando la historia fíjense como a todos los une lo mismo que es en definitiva la pasión por el carnaval y cada uno tiene su su realidad la vive los vive diferente pero bueno lógicamente hay que hay que disfrutar de esta pasión los integrantes muchas veces pasan por distintos estados a veces no logran ser titulares a veces por determinados motivos no pueden hacerlo pero bueno es importante que que puedan tener también su su espacio en este caso ya nos vamos a comunicar con el próximo integrante y vamos a ir bueno vamos a a seguir esto de ir repasando comparsa por comparsa ya tenemos ahí en comunicación al próximo bueno gracias a Sonia que también está escuchando por allí a Claudia Cáceres genio mi compañero de escuadra dice saluditos ya vamos a presentar al próximo integrante como corresponde aúlla el lobo en la noche de Wally Wally viene Camar porque de la ceniza resurgimos y ni el fuego nos pudo parar eso es Camar Bueno le damos la bienvenida a alguien que sale hace unos cuantos años en la comparsa pero tiene una pasión terrible bienvenida creo que por primera vez si no me equivoco Marianela Torres ¿Cómo estás? Así es Raúl buenas noches bueno tanto tiempo de vernos en el circuito en la ciudad y recién ahora por primera vez en la radio así que bueno muchas gracias por esto si hace muchos años ya que salgo y bueno ya nos conocemos nosotros ni hablar bueno pero ahora te presentamos para el público a ver contanos cuál es tu primer recuerdo de carnaval Marianela mira mi primer recuerdo es bueno por allá el año 2000 cuando nosotros con mi familia nos mudamos a la ciudad y bueno y mamá por ser del sirio conozco este mundo carnavalero que me apasionó totalmente en esa época estaba José Andrada también junto a Mariana Martes estaba Marcela creo que nuestro director era Mario Martínez sí era Mario así que era Mario así que bueno en el 2000 yo arranqué con esto del carnaval en el corzódromo nos cambiábamos de enfrente en donde ahora es Boom y ya de aquella época o sea fue conocer lo que era Camar y bueno y de ahí no paré como verás hasta la actualidad si bien hubieran unos años de intervalo porque nos fuimos a vivir a Buenos Aires pero después siempre en Camar siempre recién cuando me presentabas que estaba la canción era automáticamente bailarla automáticamente emocionarme por lo que también Camar vivió este año cómo salimos adelante cómo estábamos cómo nos presentamos en la primera noche fue realmente asombroso uno siempre juega como a ver cuán completa fue una comparsa cuánto es lo que nos ponen en el traje y realmente la comparsa estaba brillante o sea no porque faltaba algo no estaba todo o sea estaba todo faltaban detalles pero porque no se llegó no porque no se pudo o no se quiso hacer entonces la verdad lo que hice este año para mí pertenecer y salir en Camar es realmente emocionante totalmente más que salgo en la escuadra de los carnavales de Guadalupe representando a Camar y bueno no para mí es lo más es lo más tenemos el traje eso es malo no 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 pero para la maldad no es tanta para no ponerte en un compromiso con el director o sea el traje del 2019 no cuenta para esto que te voy a preguntar perfecto ¿cuál fue tu mejor traje el que más te acordás por lo que sea por lo que significó el traje por el lugar por lo que vos quieras el traje que más me gustó llevar fue el del 2003 porque fuimos junto con en esa época era mi novio ahora es mi marido fuimos bastoneros de la segunda carroza cuando eran cuatro antes entonces compartir eso juntos en el circuito fue pero fantástico de hecho era Mario también el director en el 2003 y no nos quería poner juntos por el tema de esas cosas que son esa fantasía como que pueden haber y que en realidad después en el circuito no existen o sea que el que más disfruté fue en el del 2003 que éramos hechiceros y de la segunda carroza y después el traje que me encantó también fue el que fue con Adrián en el 2005 en Camar obviamente en el del circo con Jenito que pasó estábamos en la carroza de los músicos y fue muy divertido fue muy divertido la carroza de los músicos a mi carroza me encanta y la realidad que ese traje fue muy como ese bar de bailarlo lo disfruté un montón así que bueno como que tengo esas dos preferencias en piso y en carroza y tu mejor noche de carnaval cuál fue de todos bueno son muchos años es que fueron esas del 2003 que aparte de divertirnos para el circuito para el público y brindar un espectáculo nosotros con mi marido internamente nos divertíamos un montón porque en realidad es que nadie sabíamos que éramos novios entonces era tipo las chicas le gritaban a él los chicos me gritaban a mí era muy cómico vivirlo desde nuestro lugar eso fue único eso fue único e irrepetible entonces bueno creo que todas esas noches tenían ese picante extra de complicidad nosotras dos para con la gente eso fue maravilloso también así que tengo muchas anécdotas muchas alegrías muchas experiencias muchos recuerdos es como que es mucho es mucho por suerte mucho tiempo vivido de carnaval por suerte y si yo te pregunto a ver un sábado de carnaval cómo es la rutina porque vos también sos mamá somos la rutina ojalá Raúl y tengamos sol y un día hermoso todos los sábados porque en realidad eso es lo más importante que no sea un día como hoy que sean las noches lindas agradables al margen del viento pero que sean noches que uno pueda vivir el carnaval y disfrutarlo entonces mi rutina con ese clima sería bueno yo tengo dos hijos nosotros tenemos dos hijos perdón o sea que es también tema de ama de casa en casa por así decirlo igual tomo sol me levanto como sano porque es importante que todos en el carnaval comamos a veces uno se piensa que por ir más delgado y lucir mejor en traje no se come y eso es un error hay que comer hay que almorzar hay que ingerir alimentos para poder desplazarse cómodamente a la noche son muchas horas de espera es mucho el desgaste bailando entonces bueno comemos en familia y ya después tipo cuatro aproximadamente ya corroboro que esté todo armado todo en su lugar los zapatos los clips que estén las como se llaman o sea todo todas las pestañas todos los detalles y bueno claro y me voy ya para el club este a ver el tema maquillaje tema peinado pero bueno así es mi rutina de todos los sábados primero también el tema familiar y después ya libre y tranquila me voy al club después ellos van para allá también porque es un ambiente hiper lindo familiero todos nos conocemos somos amigos personas nuevas que entran realmente se sienten muy cómodas y me lo han dicho por suerte porque eso es lo que también es el integrante viejo quiere hacer sentir al nuevo que todos somos uno que todos somos un equipo no quiero salir yo sola linda quiero que salgamos todos lindos o sea que ellos después van al club también los chicos los conocen a mis hijos bailan la verdad bueno muy lindo vos ya sabés cómo es el clima de camar y es muy lindo ¿cuántos años tienen tus hijos? María Pía tiene 11 y Baltazar tiene 7 y ya quieren salir de la comparsa ya ¿se hicieron fanáticos o vos querías que sean fanáticos? no no ya esos lo son Pía baila con Day en el sirio aero patucada así que le encanta y Baltazar baila de alguna manera por él ya se sube a la carroza a bailar o sea tiene pero tiene la sangre ya carnavalera pero desde que nació este chico así que bueno ya dentro de poco futuros integrantes ya están anotados todos ¿y Daniel qué dice de todo esto? y a aquel le encanta le encanta el mes que este año le dijo de salir le dijo de salir conmigo y todo y no quiso para no me diga que Daniel Daniel vos y DNI arrugó no quiere no quiere salir el mes que le dijo inclusive que salga conmigo al lado así en el o sea somos tres nosotros y no quiso pero bueno falta así que todavía yo espero que se lo convenza y que salga una noche conmigo a él le encanta el carnaval le encanta le encanta le encanta pasa que él lo vive desde afuera en la previa va siempre conmigo está con los chicos pero bueno vamos a ver a ver este si lo convencemos por ahí quien te dice y lo ves en la previa claro aunque sea ponele una noche ponele total 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 please si 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 seguro aparte el lomo le da así que imaginate no 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 si si vamos a convencerlo bueno y decime si yo te pregunto un deseo que obviamente que no me digas ganas que Camar se vea campeona porque eso lo damos por sobreentendido todo es un sentimiento totalmente totalmente otro deseo otro deseo para el carnaval para tu comparsa para lo que vos quieras a mi lo que me gustaría es que realmente que se pueda disfrutar que se pueda llevar a cabo que nos toquen sábados lindos para poder disfrutarlos y vivirlos todos que no hayan inconvenientes graves en cuanto a la circulación en el circuito que no hayan sin querer accidentes entre los integrantes y ojalá que el año que viene seamos cuatro comparsas que estaría buenísimo me adhiero también a lo de al deseo de un montón de chicas y chicos que quieren que sean cuatro comparsas solo que uno muchas veces no puede expresarlo no puede decirlo no sabe a quién tampoco te preguntan pero bueno ese es mi deseo en general con respecto al carnaval y al show que el carnaval brinda que no estemos esperando dos años para volver a vivirlo sino que sea algo más cotidiano y que se pueda disfrutar año a año ese es mi deseo y que todos los integrantes lo podamos vivir de la mejor manera y sanamente bueno ¿quieren mandarles saludos a alguien? a todos los comparsas a todos a todos los adoro no, no los adoro los adoro y en la previa voy a seguir chiflando en la previa voy a seguir chiflando porque dice que eso es un es como una cábala para vos es una característica mía sí, sí, sí que ya todos me conocen así que bueno la previa arriba Camar y yo olvídate no, alegría 100% bueno me encantó poder hacerte esta nota poder este mostrarle a la gente quién es Marianela Torre Llabrani que además este cuente un poquito de de alguna de las cosas que le han ido pasando de las internas sí, sí Raúl gracias a vos hiper agradecido por esta nota y nos vemos el sábado obviamente obviamente y mandarle un saludo a Daniel mandarle un saludo a Daniel porque se conectaba sí, sí, sí no, no él encima es el causante de esto mira porque él estaba fanático esperando a que vengas a ver cuando cuando arrancaba el programa y así fue que bueno surgió esto así que bueno muy agradecida con ambos sí, sí un beso gracias un beso enorme éxito nos vemos el sábado nos vemos el sábado adiós adiós por allí al conejo Luis que dice suele saludito a la genia de Marianela una gran amiga y persona a Luis Delfino qué voces las de las de Camar me encantó cómo salió lo de la primera noche a Mauro a Mauro a Nati a Miriam Campbell querida amiga a Uriel Vergara a Federico Folmer divina Marian dice bueno ahí publicamos una foto con el traje a Karina Aguinar bueno muy lindo muy linda nota nos falta un integrante vamos ya lo tenemos en línea vamos a presentarlo como corresponde el gallo anuncia el comienzo de una nueva jornada se presenta Marín Marín a ver cómo bailamos agar las palmitas todo el mundo de ti vamos a bailar vamos las palmas vamos chicos a ver cómo dice eso esa a ver las palmitas vamos vamos gracias gracias señora vamos arriba 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 dale ahí va esa gracias vamos como dice a ver canción de carnaval desfile de color escuchas ya el sonido de un tambor caireles al compás la magia llega así enciende tu motor Marín 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 muy bien qué linda música para presentar a uno de los integrantes de la comparsa de central bienvenido a eterno carnaval por primera vez Marcelo Sato ¿cómo estás? hola qué tal buenas noches bueno muy bien nosotros contentos que pudimos establecer la comunicación ¿cómo andás vos? un placer bueno Marcelo a ver contanos mucha gente este te conoce de vista nada más por no por el nombre porque vos sos de perfil muy bajo vos sos de Guayaguaychú yo soy de Guayaguaychú sí ¿cuántos años en Uriquiza y Alem? ¿cuándo arrancaste en el carnaval? en el año 90 con Nabuco Nabuco así que ya estoy cumpliendo este carnaval 30 años en Marimarí 30 años pero sos como sos como Merta Legrán vos más o menos no tanto no no tanto pero más o menos pero me refería a la manera a ver 30 años no sé que empezaste a los 10 17 tenía así que saquen cuentas tengo 46 pero a ver eso fue en el año 90 sí pero y a ver físicamente te mantienes muy bien Marcelo intento sí mucha ¿cómo es? mucha gimnasia mucha comida muy sana sí un poco de comida sana a veces un poco de desorden también gimnasia seguro ando mucho en bicicleta porque me gusta nada disfruto de la vida el carnaval eso te mantiene bien de alma y cuando no está bien de alma y de espíritu está bien de todos lados a ver yo conocí Gualegu más o menos por esos años que vos estás nombrando por ahí por el 90 me acuerdo bueno el 89 90 91 bueno esos eran los primeros años que yo no vivía acá pero ya fui conociendo y no sé por qué me quedó grabado como recuerdo Marcelo Sato todas las tardes con la reposera por 25 derecho a la playa y frente de Bailo claro sí porque yo vivo ahí cerca así que otra de las cosas que amo aparte del carnaval es el sol así que me encanta el sol la playa y el aire libre en general bueno y cómo llegaste a la comparsa ¿te acordás? sí yo en el año 90 fue la primera vez que salí en el 89 más o menos por el mes de octubre yo iba al gimnasio de Espoturno estaba haciendo gimnasia y se me acerca alguien que era José Luis Estro yo en ese momento no sabía quién era sí y yo era fanático de Marimarí desde la que la vi por primera vez en el 81 aunque era chico tenía 9 años pero me enamoré y ya desde ese momento dije algún día yo voy a estar ahí bueno en el 89 en octubre José Luis en el gimnasio me dice hola ¿cómo estás? yo soy José Luis Estro el director de Marimarí me dice ¿conocés? sí le digo me encanta Marimarí me dice bueno necesitaría si querés te quiero invitar a salir porque irías en una carroza en la de apertura porque son dos chicos el del otro lado es más o menos de tu conceptura física así que sería importante bueno sí fantástico le digo yo me dice bueno pasá por el club ¿sabés dónde quedas? sí le digo ¿cómo no sabes dónde quedas? central me dice pasate la semana que viene cuando quieras y así te muestro el traje nunca fui porque nunca me animé a ir entonces la fiesta de la presentación de la música en diciembre yo estaba en el patio de central con mis amigos y en un momento alguien me agarra del brazo y me dice vení vamos al taller y era José Luis y me llevó al taller que en ese momento era la casita en central y ahí me tomó las medidas y yo transpiraba porque de los nervios porque ya estaba ya tenía que salir así que bueno a los 15 días ya estaba bailando en Marimarí y fue el último año que se hizo en 25 y Urquiza así que tuve el placer y el honor de desfilar a los tres circuitos pero claro me imagino y cuánta anécdota contame algo de José Luis José Luis era un genio José Luis era un tipo muy generoso un tipo muy divertido él amaba el carnaval así que te hacía sentir bien en todos los aspectos él sabía lo que era salir en el carnaval entonces él era un integrante más él te daba mucho aliento cuando antes de salir la comparsa en el club o antes del desfile siempre te levantaba el ego no voy a olvidar nunca un consejo que él me dio yo los primeros 6 años salía en carroza y ya el séptimo año que fue en Honduana el último año de de Marimarien va del carnaval en Rocamora fue la primera vez que salí bailando en la calle y él me vio y me dijo muy bien me dice los brazos siempre arriba como un consejo me dice porque eso levanta mucho a la tribuna así que me dice los brazos siempre arriba y bueno le tomé el consejo así que cuando puedo voy con los brazos arriba a ver y entonces y eso se lo vas transmitiendo digamos porque viste que siempre hay una renovación van apareciendo integrantes nuevos y sos de decirle así acá tenemos que hacer tal cosa acá la otra o no yo soy más tranqui respecto a lo que además siempre que me preguntan algo si trato de ayudar a todo el mundo me encanta o sea pero perfil bajo trato de todo es disfrutar el carnaval hay que aprender a disfrutar del carnaval eso creo que es lo que más contagia es lo que la gente percibe y lo que alegra a la gente que uno disfrute del carnaval que disfrute lo que está haciendo que ponga toda la garra en su comparsa yo en este caso bueno para mí mi amor de carnaval es marimarí pero cada uno en su comparsa sostengo que debe poner todo lo que pueda no solo desde lo físico sino desde lo emocional desde el sentir desde el disfrutar el carnaval y cuando cuando te fuiste a vivir a Buenos Aires yo me vine a vivir a Buenos Aires y a los 20 años pero yo terminé el secundario a los 17 a los 18 me fui a vivir a La Plata 3 años y después me vine para para Buenos Aires y y entonces y tu vida se organiza en base al carnaval porque nosotros te vemos siempre firme firme no amo el carnaval pero no se organiza en base al carnaval nada más algo así que me encanta mientras lo disfrute ahí estaré siempre que tenga la posibilidad para mí es una no sé es algo que te llena de energía que te te olvidas de todos los problemas he salido hasta con fiebre he salido con dolor de estómago pero una vez que cruzas la liñita ahí empieza la música y ya está que reviente todo es carnaval si yo te pregunto tu mejor noche de carnaval cuál fue la última esta que pasó si porque fantástica porque es muy emotiva yo bailé en la mayoría de las marí marí calcula que marí marí empezó en 81 yo empecé a bailar en el año 90 entonces bailé en muchas de esas comparsas a las que se homenajea así que es un placer y la música me parece fantástica y la comparsa lleva una fuerza impresionante y siempre con algo novedoso como en este caso son los malandros y la pacista que fue un efecto impresionante así que feliz por ellos y feliz por marí marí y feliz por mí porque lo disfruté a pleno ah bueno y vos venís delante de los malandros por ahí cerquita no 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 yo vengo detrás de la carroza de apertura la segunda escuadra en Aida voy yo que voy de Radamés que era el enamorado de Aida el personaje principal junto con Aida que sucede bueno toda la trama de la ópera claro bueno muchos recuerdos una marí marí muy emotiva ¿no es cierto? para sobre todo para los que los que la vivieron y los que les gusta sí fantástica creo que por eso ha sido mi mejor noche de carnaval he tenido muchas en realidad el carnaval por suerte sinceramente nunca tuve una noche mala aún con ampollas y con cortes en los brazos de los trajes y cosas que son gajes del oficio pero nunca tuve una mala noche de carnaval por suerte pero la del sábado fue increíble increíble porque aparte al ir adelante en la comparsa desfilando cuando yo terminé la comparsa estaba casi completa en el circuito y se la veía con un movimiento y las tribunas todas alentando increíble rompió Mari Mari la rompió si la rompió y alguna anécdota que te haya pasado digo por ejemplo a ver contame viste que yo soy un admirador de todo lo que hizo José Luis realmente me parece un director genial que no va a ser superado nunca con una personalidad inigualable ¿alguna anécdota que te haya aparte de esa que contaste que te haya pasado en alguna de sus comparsas? bueno mirá en Universus por ejemplo José Luis era un tipo muy simple divertido él era disfrutar el carnaval para él y me acuerdo que Universus que fue una comparsa que hizo un vuelco en el carnaval porque se usaron diseños que no se acostumbraba materiales que no se acostumbraba a utilizar así que fue una comparsa como que hizo un vuelco en el carnaval que modificó lo que era el diseño del carnaval y me acuerdo que no se había terminado muchos tocados no había habido tiempo y ¿qué hacemos? primera noche ninguna chica tenía tocado y José Luis agarró una manguera y dijo nosotros íbamos al taller siempre colaborábamos a la noche después que se iban las costureras para que que estaba más tranquilo y le ayudábamos y digo chicos me ayudan a forrar las mangueras y forramos mangueras de verde fluo y naranja fluo y la primera noche salieron todas las chicas con una cola en la cabeza y enredado una manguera de colores y salían todas espléndidas hasta el siguiente y salieron todos los tocados pero impresionante me acuerdo a ver me acuerdo por ejemplo de Silvana Ferrari con con eso con eso si más no recuerdo ya era la pasista de universo si si era la pasista claro pero mira como como surgió eso era un sí si si se ilusionaban las cosas había que salir había que salir y en ese momento había que bailar 16 cuadras así que era era importante igual José Luis era un talentoso y un hombre muy un tipo muy generoso que enseñaba mucho y se brindaba mucho él no era egoísta para nada con su conocimiento a todo el mundo aportaba y bueno obviamente creo yo lo sé es él el quien hizo mucho para que el carnaval esté donde esté ahora hay gente muy creativa Adrián es un genio para mí es un genio también Adrián también ha modificado el carnaval desde que hizo fuego en el 2011 el carnaval cambió el carnaval se teatralizó el carnaval tuvo un vuelco y ese vuelco también lo hizo Adrián como lo hizo José Luis en su momento con la Atlántida y con Universo que fueron comparsas muy fuertes que dejaron un impacto creo que fuego fue la comparsa por excelencia de Adrián Buteri una comparsa fabulosa con una temática muy difícil para ser divertida en el carnaval porque llevaba colores muy oscuros pero a la vez tenía mucho brillo y fue una sensación increíble una idea fantástica si ni hablar bueno Marcelo y si vos tenés que nombrar algunas personas que quieras recordar que quieras a lo largo de los años digo de los presentes lo que vos quieras personajes me decís vos el carnaval lo que vos quieras alguien que esté millones no sé Sonia Rodríguez Mariana Sánchez Corina Rivas el Pata Cedrés personajes que me acuerdo ahora que me viene en la mente gente que deja o dejó su huella un montón más no me quiero olvidar voy a olvidar de un montón pero seguro sí no sé millones 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 pero ha habido gente a la que uno nunca se va a olvidar por ahí no me vienen ahora al momento el nombre pero creo que mucha gente mucha gente que vale la pena y en Buenos Aires acá viste que los fanáticos empiezan a a escribir en Buenos Aires ¿a qué te dedicás vos? yo trabajo en un banco ¿en un banco? nada que ver ¿y tus compañeros? es buenísimo mi trabajo pero bueno por eso necesito el carnaval ¿sos cajero? no, no trabajo en el call center de un banco o sea que cuando uno llama para hacer alguna consulta puede hablar con vos claro exactamente y tus compañeros saben tranquilos que estoy de carnaval no quiero problemas y tus compañeros saben que vos estás en el carnaval que sos una figura nada si saben yo no les digo que soy una figura porque no no es no es mi perfil pero si saben me piden fotos ahora ver los videos todas las cosas sobre todo mis compañeros están alborotados y van a ir al carnaval a verme y a vernos a todos y tú mira y te voy a poner un compromiso tu mejor pareja carnavalera o sea alguien que ha estado al lado tuyo bailando o haciendo no sé algún acting lo que vos te quieras acordar de todo de tus años y muchas tuve el placer de salir con Agustina Nozzi que hoy es la reina de Marimarí también una bastonera para mí con la que la pasé muy bien que la amo es Julieta Devoto tuve el placer también de bailar con una de las promesas de Marimarí que ya empieza a ser figura y la va a romper que felicita a Fouse mira no quiero olvidarme de nadie más pero la verdad que la he pasado bien nunca por suerte nunca tuve una compañera con la que me llevara mal creo que es la energía que uno le pone uno sale a disfrutar el carnaval así que no debería haber nadie que salga de mal humor se supone yo lo disfruto siempre totalmente bueno me encantó poder hablar con vos y poder contarle a la gente no sos muy de hablar pero la verdad que esta vez estuviste predispuesto no no soy así viste que yo soy voy bailo pero no no es es mi forma de ser si si de perfil bajo no soy de andar viste por ahí ante las cámaras pero no no tengo problema no es no es mi estilo nada más pero un placer me encantó igual hablar con vos y que escuche la gente por ahí un poquito más de cómo disfruta del carnaval pero totalmente bueno muchas gracias quiere mandarle saludo a alguien a mi familia a mi madre si que ella está a la pachucha así que espero que se recupero y a toda la gente de Marimarí por supuesto a toda la gente del carnaval y bueno que todos luchemos por el carnaval de Gualeguaychú que la competencia y la rivalidad sea solo en la pasarela después somos una familia grande de todos totalmente de acuerdo bueno un abrazo grande y nos veremos el sábado dale muchas gracias a vos que tengan buenas noches a buenas noches bueno tremendo programa metimos tremendo programa seis integrantes dos de cada comparsa cumplimos para que no se pueda no se enoje ninguno gracias a nuestro operador que que ha hecho de productor también un mago llamar poner la cortina dejar el aire bueno gracias agustín gracias a todos los que nos siguen a través de máxima online para que no me quiero olvidar que ahí me están mandando saluditos bueno a mi amigo Leo Ortiz que anda por allí todos los sábados pasan el carnaval por internet a veces dependerá eso hay que ir viendo la disponibilidad técnica los equipos están preparados habrá que ver si se puede transmitir cada sábado cerramos el programa bueno mucha gente ha estado mandando saludos a mi amiga Lili por acá a Camila Rinault a Camila Raúl perdón a Sil Godoy a Adriana Pérez a María Inés Vela a Valeria Villanova a Karina Barbieri a Leonardo mi amigo Leonardo Aguilar a Sergio Aranda bueno lo dije todos los que siguieron la la transmisión cerramos porque mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval hoy tu historia está presente aquí y entre plumas y caireles al compás de la alegría se renueva la alegría canta 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 marina la emoción se hace presente aquí y confieso que esta noche tengo miedo que del pecho se me salga el corazón eterno carnaval eterno carnaval la magia del carnaval la magia del carnaval guaneguaychuz se carnavaliza eterno carnaval eterno carnaval por máxima la radio del carnaval One Maxima.